Sí, muchas gracias compañeros, saludos a todos ustedes y a todos nuestros amigos de TV Sur, Pérez Celedón. Así como lo mencionan, 134 bicicletas valoradas en 110 millones espera entregar el ICOER a jóvenes estudiantes de todo el país. Estas para uso general o bien para fines competitivos. Y hoy acá en Buenos Aires se entregan cuatro de ellas. Veamos la información. La mañana de este jueves 26 de septiembre, cuatro jóvenes bonaerenses recibieron cada uno una bicicleta. Esto gracias al Instituto Costarricense del Deporte y Recreación y al trabajo articulado con la Alcaldía Municipal de Buenos Aires. Cuatro jóvenes beneficiarios, sí, son tres bicicletas de ruta y una bicicleta de recreación que se van a entregar hoy, siendo que es muy importante para nuestro cantón, para nuestra comunidad. Todos sabemos la importancia del deporte, el fomento del deporte y mucho más del ciclismo, puesto que somos cuna de ciclistas. El ICOER se encarga de hacer la preselección, la selección y pues obviamente mediante el diálogo con la alcaldía. Pero este es un proyecto propio del ICOER y del Ministerio del Deporte. Desde el pasado 20 de agosto hasta el 3 de septiembre del año en curso a medianoche, jóvenes estudiantes que querían optar por una bicicleta tuvieron acceso a un formulario que luego de un proceso definido por el ICOER, el cual constó de tres etapas. La primera de ellas que consistió en la publicación del aviso que informaba a los potenciales beneficiarios. Luego se vino la etapa de análisis donde el ICOER solicitaba alguna información adicional en caso de requerirla y una vez procesada y validada la información, se procedió con la publicación de la lista de las personas favorecidas. El día de hoy estamos entregando cuatro bicicletas en este cantón a cuatro atletas que fueron escogidos de acuerdo a un sistema que hubo de calificación. Estas bicicletas fueron donadas por el grupo Ruta 27 y como lo decía anteriormente en la participación, estamos trabajando de manera conjunta con la alcaldía municipal para traer proyectos, programas a este cantón que tiene muchísima necesidad en el ámbito deportivo, en el ámbito recreativo. Les decía que en los próximos días vamos a estar inaugurando el proyecto de deporte social, Comunidades en Movimiento Campeones para la Vida, donde vamos a iniciar con un proyecto piloto en la disciplina deportiva del fútbol y para el próximo año, si Dios lo permite, vamos a estar trabajando con otras disciplinas deportivas. Estas bicicletas fueron recibidas por el ICOER el pasado 18 de julio en calidad de donación de parte de la empresa Ruta 27 y de la iniciativa Gran Fondo André y Amador para favorecer a atletas y estudiantes de ingresos limitados. El documento que estaban firmando es básicamente para la asignación de esa bicicleta a su hijo. En este caso, como les decía, son cuatro bicicletas que van a quedar en este cantón. Lo que nos pidió Ruta 27 fue que principalmente se le entregaran, ojalá, que fueran personas prospectos del ciclismo y que además de eso estuviesen involucrados en algún modelo de estudio, estuviesen involucrados ya sea en el colegio, en la universidad y que practicaran el deporte para que se desarrollaran aún más con esta excelente herramienta, una bicicleta de primer mundo. Los acreedores de las bicicletas podrán usarla en la modalidad urbana de uso general o para fines competitivos. La entrega de las mismas estuvo a cargo del señor ministro del Deporte, Reiner Mora, y la alcaldesa Margot Mora. Emanuel Valverde Bermúdez y Christopher fueron dos de los estudiantes beneficiarios con una de las cuatro bicicletas entregadas. Bueno, y ayer recibí la noticia entrenando, andaba entrenando, ya contesto que me estaban llamando de la alcaldía, me dan la noticia de que fui elegido para la entrega de una de las bicicletas, y fue, ni no me la creía en el momento, no me la creí en toda la noche, hasta hoy ya como que caí en cuenta. Bueno, y ya estamos aquí, ya nos hicieron entrega de la bicicleta, muy contentos, muy bonitas, y, de verdad, primero que todo agradecerle a Alicoder, al señor ministro de deportes, la señora alcaldesa y al comité cantonal, que gracias a ellos se pudo hacer posible esto. Y, Dave, el uso que le daremos a la bicicleta será para entrenar duro y competir. Yo estoy bastante feliz y a la vez nervioso, pues, llegó como si fuera sorpresa, porque habíamos llegado a postular y luego me llamaron ayer, entonces fue algo muy rápido, y la idea es sacar el máximo provecho para entrenar y volverse un ciclista, digamos, para usarlo para las actividades cotidianas, pero además para poder entrenar y tener mejor condición física y así sobresalir adelante. La entrega se llevó a cabo en el centro del cantón bonaerense en presencia de estudiantes de diferentes instituciones de la localidad, en donde el ministro se comprometió a seguir trabajando por el deporte y bienestar de la comunidad. Muy bien, desde Buenos Aires de Punta Arenas, les informó Juan Pablo Campos para TV Sur, Pérez Celedón. ¡Gracias!